Para mí una Sirigota, vamos, yo no tenía ni puta idea de lo que es una Sirigota, digo, hablando claramente, yo nací en Puntales, pero vamos, yo estuve con mis padres en Alemania mucho tiempo, era un chiquillo, y cuando vine de Alemania, pues, ya tenía yo 18 años, digamos, y ahí me enteré lo que es una Sirigota, no sé lo que es una Sirigota, es un grupo de amigos que se van a divertirse, que se canta, y digo, bueno, pues a mí me gusta eso. Joder, 30 años ya, quién lo diría, ¿verdad? Pues sí, hace 30 años de que arrancamos con esta historia, y bueno, han sido unos años muy bonitos con las compañías, los amigos que hemos hecho en el camino. Esto empezó con un proyecto de grupo de, bueno, sin ninguna pretensione, solamente las pretensiones de divertirnos. A mí me gusta mucho el escenario, yo me gusta mucho ver a la gente cuando colaboran con nosotros, cuando se implican en la actuación, eso es muy bonito, y eso nada más que nos va a dar la oportunidad de vivirlo, carnaval. Pues sí, bueno, son más de 30 ya, y las cosas han cambiado, han cambiado bastante, bastante en todos los sentidos. En lo que es el concurso, en la forma de vivir el concurso, ya es totalmente diferente a los principios, los años 84, cuando nosotros empezamos a salir. Las vivencias con los grupos en el Falla, el ambiente del Falla, el respeto, diría yo, al Falla. Yo te puedo contar una anécdota, que cuando yo salí el primer año, dijeron que el Falla, si se le cae a alguien, no íbamos con los indiotes, si se le cae a alguien la barra que tiene en la mano, la suelta, pero nadie, que no, 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 coño, y me clavé una chincheta de esas de los de, que ponen los de corrado, me la clavé en el pie, y si no tuve con, de agacharme a quitarme las chinchetas, y estuve todo el tiempo cantando con el pie ahí, por no agacharme a quitarme las chinchetas. Eso era miedo, eso era respeto al Falla. Los barbacoas, ¿por qué? Porque quedaban 45 días para ir al Falla, y decidimos de sacar a ese idiota en 45 días, que hay que tener dos pedazos de huevo, hablando claramente. Uno tenía la idea, que el otro que tenía los barbacoas, que era un pirata, y en pirata siempre es fácil de disfrazar. El otro tenía la música de un paso doble, el otro tenía la idea del cuplé, y decidimos sacar este grupo que hay hoy, seguía adelante. Cuando me reparo, que eres caro, que no lo sientes nada más, pero a pesar de eso puedo jurarte que yo me río acá. ¡Ya! Pues mira, también en mi barrio, el Puntales, estando jugando a los convoy, jugando a los convoyes, hay un campillo, un campo, y mi amigo, un amigo mío que se llama Antonio, yo le dije que tú te llamas Anthony, y como yo me llamo Luis, me se quedó Love. Y hasta hoy, ya todo el mundo me conoce por Love, ya ni mi mujer me dice José Luis, yo cuando me dice José Luis, ni vuelvo a la espalda. Yo ya tengo el Love en la cabeza. Lo que pasa es que, lo digo yo, yo no he hecho nada, lo que pasa es que desde las momias pienso yo que fui, digamos, el más emblemático en el sentido de que hice más gracia, que hice más... y el nombre ya es Love, no sé, por la palabra que es cortito, el nombre, no sé, ¿ese quién es? Love, Love, y se quedó en el sitio del Love, no había un autor concreto tampoco, porque hemos tenido muchos autores, o sea, hemos tenido a Bustelo, hemos tenido a Martínez Ares, hemos tenido a Gómez, hemos tenido muchos autores, entonces, pero, simple citicotación, el hábito del Love, pero ni el Love es autor, ni el Love es un gracioso ahí, y que hasta mucho tiempo. La forma de hacer la Chirigota cuando empezamos era una ilusión, no íbamos con intenciones de ganar, ni mucho menos, la intención siempre era divertirnos, pasarlo muy bien, después empezaron a llegar los premios y, lógicamente, te cambió un poco la forma de ir al teatro, no, no, al principio era, ya te digo, al principio era todo cachondeo, intentar ir a pasarlo lo mejor posible, y tuvimos la suerte, por lo menos yo, de que desde el primer año que salí de las momias, salí con un primer premio, y después, bueno, han venido todos los demás, y la verdad que muy bien, y cambiar, pues, sobre todo, en la forma, en los contratos, eso ha cambiado un montón, a raíz de la televisión empezaba a verse por Canal Sur, empezó a coger esto, una fama, la gente nos ve por ahí, parecíamos futbolistas, cuando íbamos con las momias, nos esperaban, los recibimientos que nos hacían, eso nos cogía a nosotros todos de, uy, ¿esto qué es? Nuestro carnaval era la calle, el cachondeo, y cuando tú vas por ahí, y te ves esos recibimientos, ahora, pues, ha cambiado mucho más, ahora parece como si fuese la cosa, te exigen más, como si fuéramos más profesionales, aunque nosotros hemos mantenido la misma línea, por lo menos lo hemos intentado, la verdad que a la hora de salir, te exigen más que antes, antes éramos más, era una cosa más carnaval, ahora parece más profesional. Las cosas han cambiado desde que empezamos bastante, porque estamos hablando de hace ya 30 años, y yo creo que han cambiado en todos los sentidos, tanto al grupo, en tanto al mismo carnaval, al mismo teatro, las cosas han cambiado, cuando estamos hablando, cuando nosotros empezamos, eran los años de la ilusión, los años que no teníamos presión ninguna de teatro, ni de premios, ni nada, y disfrutábamos muchísimo, y anécdotas tenemos, de los ensayos te puedo contar, por ejemplo, que los primeros ensayos con las momias de Huete, cuando empezamos con las momias, esos ensayos, la mayoría de los ensayos nos los pegábamos jugando en unas naves, que ensayábamos en Doeste, jugando al fútbol dentro de las naves, jugando a baloncesto, hacíamos una pelota, y fabricábamos, porque los ensayos dependían, en aquella época, de los hermanos Villegas, que eran los que llevaban el grupo, cuando ellos estaban ensayados, cuando no estaban, era pasarlos, divertirnos, y ya te digo, que teníamos muy poca presión. La gente habla de esta cirigota, y dicen que esta cirigota es una familia, y la verdad es que, prácticamente es una familia, porque en ella sale mi hermano, que va cantando a mi lado, mi primo, un montón de feo, que va tocando los bombos, y después otro primo, que va tocando la guitarra, y entre ellos también, está Cristóbal Conejo, y Chico Conejo, que son hermanos, y primo de Manolo Conejo, el López, mi compadre, y vamos, entre Cristóbal y José Mari, también son compadres, es una familia de la cirigota. Le recordamos, como le decíamos al principio, la letra es Emilio Gutiérrez Cruz, y el de la música, José Luis Ballestero Castro, esta es la presentación. La ilusión se sigue manteniendo, yo pienso que sí, porque es lo primordial, para salir en carnaval, es tener ilusiones, tener ganas, y es que, sin ilusión y sin ganas, es una tontería, seguir en esto del carnaval, yo pienso que es lo primordial, y después de eso, porque es lo primordial, porque es lo que te da todo, después, si sales con ilusión, si tienes ganas, ensayas con ilusión, la idea, estamos juntos, es lo que te da después los premios, el vivir, el pasarlo bien, que es lo que pienso yo, que es la primera ilusión, por lo menos la que yo pongo, el estar juntos, el pasarlo bien, el convivir como una familia, como llevamos estos 30 años conviviendo, y bueno, por supuesto, la ilusión es lo primero, y la ilusión, las ganas, y yo pienso que, que no la hemos perdido en estos 30 años. Esta chirigota tiene el mérito, dicen los que saben de carnaval, de que levantó el género de las chirigotas, hace ya, pues como 8 años, con las momias de juguete, creo, ¿cómo se hace para levantar un género, como hicisteis vosotros? Bueno, es cambiar de, porque estaba la chirigota clásica, en aquellos años, y salimos con las momias, y rompimos un poco el morde, a raíz de, de otra forma de chirigota, ¿no? Después, a raíz de ahí, pues han ido saliendo también, también, bueno, antes salieron los cruzados mágicos, y el año pasado salieron los borrachos, y por tanto, aunque sigue la chirigota clásica, que también gusta, son dos modalidades, hay gente que le gusta una, y hay gente que le gusta otra. En estos 30 años que llevan la chirigota, la verdad es que, el grupo ha vivido de todo, ha vivido años de primeros premios, ha vivido segundos premios, ha vivido años que no hemos estado a la altura de lo que esperaba la gente, o de lo que nosotros mismos esperábamos, cajonazos, o sea, hemos vivido absolutamente de todo. Yo no sé si sabéis cuando nos llamaron para ir a cantar, el año de chirigota con clase era horroroso, fue uno de los años que hacíamos tres, cuatro contratos en la noche, porque estaba la cosa de otra forma, en lo que es la economía del país, y aparte fue un año importante para nosotros, entonces, uno de los que teníamos que hacer ya de última hora, era Llerena, entonces, el responsable del ayuntamiento, me llamaba, oye, que ya estamos aquí, que está la plaza llena, y todavía prácticamente no habíamos salido ni de aquí, y yo le decía, ya estamos allí, ya falta nada y menos, si estamos por el camino, total, que después de mucho darle largue, darle largue, era la plaza del ayuntamiento, y cuando le digo que, vamos, que ya estamos cerca de la plaza del ayuntamiento, me acerco la plaza del ayuntamiento, y no había absolutamente nadie, nadie, y digo, hostia, la ulla que me ha metido este tío, esto cómo es, lo llamo, digo, mira que estamos aquí en la plaza del ayuntamiento, pues vaya a estar en la plaza del ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento, estamos nosotros, está llena, y yo me colé en Yerena, y era en Yerena, en Badaos, o sea, imagínate de Sevilla, diría para Extremadura, llegábamos allí amaneciendo, la gente useándonos, vamos, una historia del sagrado, lo que pasa es que ese año, después de cualquier cosa esa que pasara, ponías tú los pupitres encima del escenario, y ya empezaba a cantar, y bueno, la gente se volcaba, y lo agradecía muchísimo, El carnaval, señoras y señores, es época de disfraz, de fiesta, de transgresión, pero también es una época muy adecuada para la música, para los coros, para los cuartetos, para las chirigotas, y la chirigota que les voy a presentar hoy, es un poquito especial, está formada exclusivamente por niños, por tiernas criaturas, yo espero que, sobre todo el público aquí en el estudio, sepa disculpar las travesuras que indudablemente van a hacer, en cualquier caso, para que no se acomplejen mucho, les vamos a recibir, si les parece, con un fuerte aplauso, una chirigota con clase, aquí tienen ustedes al profesor, al abnegado maestro, se llama Don Adolfo, creo, Don Adolfo, sí, Don Adolfo, yo quería que, me gustaría Don Adolfo, que me dijera usted, si estas tiernas criaturas, le dan mala vida, o es usted quien les da mala vida a ellos, son ellos, son ellos los que me dan mala vida a mí, a la vista está que me están dejando en los huesos, por lo tanto, veo que sí, veo que sí, me están dejando en el chasis, vamos, bueno, nosotros, tenemos, o teníamos una madrina en los chirigotas, vale, se llamaba Yasmina, y eso ocurre, que un día, en el buzón de mi casa, me encuentro un papel, que me dice, hola, soy Yasmina, y me gustaría decirte, que cuando pasaron ustedes el domingo por la cabalgata, no pude correr hacia ustedes, porque me estoy dando quimioterapia, tengo puesta una peluca, mis padres no me dejaron, y ahora estoy en el Virgen de Rocío, y no, hostia, eso me llegó tan adentro, tan adentro, que cogí la carta, vamos, al día siguiente me fui con la gente, y yo quería lo que me han echado en el buzón, tío, una chavala que quiso vernos, que está en el Virgen de Rocío, y la gente, pues tenemos que ir, pues al Virgen de Rocío, vamos, que tenemos que ir, esa chavala que nos tiene que ver, y cuando llegamos al Virgen de Rocío, vestido de Chiricotón en clase, y nos colamos en la habitación de Estrellas Minas, fue flipante, fue flipante, revolucionamos toda la parte infantil del Virgen de Rocío, nos llevamos dos cajas de cinta, y cosas de estas, hemos tenido unas pocas, que nos han hecho valorar, y nos han hecho decir, bueno, pues, todo el sacrificio que yo estoy diciendo, independientemente de que a mí me guste esto, independientemente de que yo esté en un concurso, independientemente, todavía hay una satisfacción muy importante, que sé que en estos 30 años he hecho folia a mucha gente, y eso para mí no tiene precio. Anécdotas, muchísimas, muchísimas anécdotas, yo me, en tantos viajes como hemos hecho el autobús, gracias a Dios que hemos viajado por toda España, pues nos ha pasado de todo, autobús que ha salido ardiendo, de averías que hemos arreglado nosotros mismos en carretera, a los autobuses, empujar autobuses para que arranquen, de sacarlo de agua por las inundaciones, y bueno, y bajarse uno a comprar patatas, y al cruzar la carretera de perder, si es que había que ir en una sana, en una sana de esta grande caída de correagua, total, anécdotas y miles de ellas, ¿no? Yo me acuerdo de una que, la verdad, la verdad que, íbamos a ir a Santoña, el primer año que íbamos a Santoña, y resulta de que el love, el love no podía salir a las 9 de la mañana, ni yo tampoco, por el trabajo no podíamos salir, ¿verdad?, que Manuel organizó de tal manera, que nosotros saliéramos a las 3 de la tarde, un viernes, y ellos se iban a las 9 de la mañana, y en Madrid, cuando llegamos a Madrid, el love me dijo, vi al bate, y llamando el, llamando el, por favor, los pasajeros para Birbao, porque íbamos a Birbao, y en Birbao nos recogían a los dos, y yo esperando, que yo el love, el love que no viene, el love que no viene, el love que no viene, digo, voy a buscar el love, me meto en el bate, love, 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 y me sale un pedazo de tío, que no ve, un pedazo de gashawai, de grande, hablándome en inglés, digo, ¿qué dices? Love, love, digo, quíame, el tío se creía que yo quería, aló, love en inglés, amor, yo qué sé, digo, este tío está colgado, y yo buscando el love, y cuando salí para afuera, el love estaba ya en la puerta de embarque, esperándome, y dice, que yo que te llevo aquí una hora esperándote, que yo que la gente no están llamando, digo, que yo que me ha salido un gashawai en el bate, yo he entrado para buscarte un gashawai, me quería coja y todo, y en vez de meternos para el avión, dice, vamos a buscarlo, ¿no? Hemos estado en toda España, hemos estado en, en Santoña hemos ido muchas veces, en Madrid, en Barcelona, hemos pasado muchas anécdotas, una de las anécdotas buenísimas, que fui una vez a cantar a Madrid, decidimos de, mirad, que vamos con el ave, y en el ave va a costarnos un huevo, digamos, un bocadillo, lo que sea, decidimos cada uno llevarse cada uno tortillas, en fin, pues cuando nos montamos en el ave, había 14 tortillas, había cañaillas, había gambas, eso era un banquete. Nosotros no tenemos rivalidad con nadie, vamos al concurso, lo que es, el concurso es a concursar nosotros, y no tenemos enemigos ninguno, nada más que cuando tú vas a los fallas, y la chirigota está buena, la otra es buena, esto lo lleva mejor, pero vamos, nosotros no tenemos rivales, y después en la calle somos amigos, y nada más, no tenemos nada más, y así pasamos nosotros el concurso, y lo que es la vida del carnaval en esta chirigota, vamos, que yo no tengo rivalidad con nadie, yo veo por la calle, los saludo, hasta luego, hasta ahora Lucas, yo particularmente me quedaría con dos o tres, la primera que me quedaría son los guancones, porque los guancones, para mí, es la chirota más gaditana, para mí la más gaditana, y aparte, pues hice yo muchas cosas con el chico, y la tengo una especie de cariño, y además lo pasé muy bien, después también me gustó mucho, orgullo de Sarto Levante, ¿por qué? porque a mí me gusta hacer mucho el payaso, a mí me encanta ser uno en el escenario, y eso tenía un papelazo, hacer loco, y todo lo que hay que hacer es un papel en el escenario, pues me encanta, y esas dos cirigotas, esas dos cirigotas, pues a mí me encantaron, no te digo que las demás sean malas, o me las, había chungaletas, o mala, mala, aunque mala no me he tenido ninguna, sino mucho inferior a los demás, la media olímpica, yo que sé, y hay muchas que no han cuajado, pero esas dos para mí, son las que me dieron más satisfacción, digamos. Muchas gracias al querido público, que es maravilloso, se lo merecéis todos, contaremos para el año que viene, porque con ustedes, aquí moremos, viva Puerto Llano, y viva todos ustedes, muchas gracias, gracias. De estos 30 años que llevamos el grupo saliendo, yo me quedo con la cirigota, con los príncipes encantados, porque fue un primer premio muy sonado, de hecho todavía se cantan cosas, los grupos de ahora siguen cantando el pasadoble de, a ti que te dio la vida, tanta amargura, y también otra que me llegó mucho, también disfruté mucho, fue con los profesionales, la verdad que fue también, aunque fue un segundo premio, pero bueno, fue un pedazo de cirigota, vamos. Somos un grupo de dos otros amigos, que nos gusta el carnaval, que salimos unos chirigotas, y que disfrutamos, y que nos lo pasamos de categoría, y que nos queremos, y que nuestras mujeres se conocen, y que nuestros hijos se conocen, y que nos vamos al campo, y que nos vamos de excursión, eso es lo normal, lo que no es normal, es que por intentar llevarte un premio, por intentar, no sé, ser mejor que otro grupo, eche a un amigo tuyo, y meta a alguien que no conozca, eche a otro amigo, porque no te gusta como canta, o porque la bola tiene un ronca, eso es lo que no es normal, yo creo que lo que nosotros hacemos, es lo normal. Yo por lo menos, y pienso que el grupo entero, somos de su opinión ya, porque hemos tenido muchos premios, hemos vivido muchas cosas, y ahí tenemos una dalla, digamos, que hemos pasado de muchas cosas, y también está la juventud, que está apretando por atrás, que eso hay que reconocerlo, vienen por atrás los chavales, lo están haciendo muy bien, y yo por lo menos particularmente, yo te digo, yo salgo para disfrutar, disfrutar ya, yo no pienso en premios, pero que si te lo dan, yo lo cojo. Está dicho, un 30 años, si miras la edad media, de cada uno de nosotros, pues casi más de media vida, es más, casi te lleva más tiempo con ello, que con la familia en sí, la familia verdadera, y la verdad, es que es una familia. que me está gustando, que me está gustando, pide, pide usted, y el que quiera, me gusta, que la coja, para él. Salí de, digamos, de mujer, o hacer mariquitas, porque no ha salido un tipo, de, digamos, y hay algunos que no les gustan, yo me he visto lo que sea, me ha vestido de pizza, me ha vestido de pizza, me ha asustado ni nada, pero que no ha salido un tipo, digamos, como un hombre, pues toda esta idea es buena, cuando se acaban las marúas, las del celu, me ha ido igual, yo me importa lo que sea, pero que no ha salido, si no, yo salgo a mí, me ha ido igual, yo te digo, te puedo repetir, que a mí me ha ido igual, salir de lo que sea. El tipo es lo que hemos visto, lo que yo he visto en la foto, a mí me gusta, y ese es el tipo, y yo creo que lo que se le haga al tipo, puede ser cualquier cosa, menos desvirtuar, lo que queremos representar. No estoy de acuerdo con eso. Nosotros queremos representar, nosotros queremos representar, las pichas puestas ahí, se tienen que ver pichas, independientemente de lo que sea, el viejo que lleve la bufanda, pero hasta ahí. Que ese tipo, lo hicimos sin, pero no era sin al principio, era camuflado, cada pichas, no puedo hablarlo claro, llevaba un disfraz, pero empezamos a hablar, no, que yo no, 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 de pichas, de pichas, vámonos pa'lante, vámonos pa'lante, y los chirigotados, vamos los chirigotados López, a nosotros no nos lo van a perdonar. Ya terminó, una chirigota de Cádiz, con Manuel Romero Ben, y José Manuel Tornejo de Vite. Cuando abrió las cortinas, nos quedamos impresionados, en la reacción de la gente. Cuando abrió las cortinas, nosotros esperábamos una ovación, antes de cantar, de... Y cuando abrió las cortinas, en la camisa, escuché un murmullo de... Y como nosotros, fue... Arriba. Ahí va, ahí va. La verdad que hay que reconocer, que ese año, el tipo se nos fue un poco de las manos, porque arriesgamos bastante, y bueno, de hecho nos fuimos a la final, porque yo creo que influyó un poco, no sé, a lo mejor ver en escena eso, en la final, no era muy agradable, ¿no? Pero bueno, el siguiente año, nos quitamos las espinitas, con el 2007, con los prejubilados, y... Y nada, pa'lante. Y andar en el carnaval, pues, en el año 70, ya llevo cuarenta y tantos años en el carnaval, pero yo, con este grupo, que no es un grupo de carnaval, son doce niños o catorce niños que adopté yo, pues yo nada más que tenía hembra. Entonces adopté a estos niños, en los años 1996, con la chirigota, una chirigota con clase, entre ellos vendiendo los casetes. Pero ellos me vieron a mí que yo contaba cosas, anécdotas, y a los otros años, pues ya me subía al escenario con ellos, y que hacían mí, mis parodias que yo tengo, la del hambre, la de... la de cuando yo nací, la pelea que tuve con un chino. Dice, vida me metió en el mundo del cine y he hecho tres películas. He hecho sangre en la arena, sangre, sudor y lágrimas, y sangre en el ruedo. Y le dice, mi padre, cuando haga sangre con tu padre, le llaman en el baorlín. Miguel Mellao, la verdad es que aquí en la chirigota, lleva con nosotros, pues, de hecho lo metí yo en esta chirigota. Un día, bueno, porque es que habíamos ido nosotros a un programa de televisión, fue el Libi, Miguel Mellao y yo, que era el saquebola, y estuvimos allí concursando, claro, yo me quedé prendado con él, con el arte que tenía, y dije yo, este pega en la chirigota. Y de hecho lo metí en la chirigota, que fue, me parece a mí, el año de los Nears Dental, se vino con nosotros. Y desde entonces nos ha parado, vamos, es un poco coñazo, pero nos ha parado. Pero vamos, nosotros le tenemos un montón de cariño, lo queremos mucho y esperemos que se recupere pronto. De cuidado, pues sí. He disfrutado mucho con ellos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eran joven, yo era ya un persona mayor, pero me tenía que agregar a ellos y ser uno más que ellos. Me casaban bromas, Estas bromas que se dice que el lobby, el carro, que me tenía yo más mío, no lo tenía yo mío a su voz. Vamos, armaba conmigo escándalo. Un día, estábamos cantando con los guancojones, pero no era en concurso, yo creo que era en el teatro Falla, y no sé si era algo de lo mejor, de lo mejor, una gala que se hizo ahí especial y se puso al lado mío a cantar. Y en el momento de que empezó a reírse o algo, levantó un poco las piernas y me dio el cabro una pata ahí de cachondeo, me caí en el espalda y perdí el conocimiento, todo el mundo allí reanimándome. Y por poco lo mató, el pobre se quedó mareado y todo eso. Y bueno, pero bueno, fue una anécdota que seguro que la contaré a él, pero bueno, quedó ahí. Después tuvimos el detalle de acordarnos del año de los gafos porque se merecía un homenaje del grupo y decidimos hacer un paso doble, que nos costó la misma vida porque venía todos los días el ensayo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Que decimos, yo puta esto, ¿para que no venga? Y nos buscamos, veníamos, había en el colegio, estaban ensayando una obra de teatro, y eso, y lo dimos con la para que se quedara en su casa. Y por ahí fuimos dándole copa, ya que un día que no íbamos a recogerlo, íbamos cuarteándolo porque de paso no se puede dejar, hay que irle dando poquito a poco para recordarlo y entró, cayó, como un pájaro cayó, en la trampa. Gracias a todos ellos, de corazón, no tendría con que pagarle lo que nadie hicieron ellos de darme este cariño y esta felicidad que yo tengo, que dentro de ellos viva, vivo yo. de este grupo que es el tuyo que hoy te cantamos a color y que en tu corazón vaya con este aplauso del Falia con un segundo antifáreo. La cara de Miguel es un poema, la verdad que disfrutamos mucho, lo pasamos muy bien, fue un buen motivo, muy bonito y ese año el mejor recuerdo que tengo yo ese porque nos dieron otro babuchazo y fue el cuarto babuchazo seguido que otros grupos lo mismo se pegan dos cajonazos y dicen me voy para mi casa, ya no salgo más, hago cambios de agrupación, pero nosotros esa fue la prueba de fuego, cuatro años seguidos, siempre uno sí, uno no, dos no, dos sí, pero cuatro cuatro batacazos van a dar cojones cuantos cuatro batacazos. Después de estos cuatro o cinco años ahí que no entramos en la fina y la gente nos daba un duro por nosotros, pues volvimos otra vez a estar ahí con un primer premio con diferencia que no iba a decir a nosotros que después de tantos años íbamos a estar otra vez ahí y parecíamos chiquillos, con 20 años. En tu barriga, no es que ni el culo y nunca sueltas el vaso tubo. En tu barriga, no es que ni el culo y nunca sueltas el vaso tubo. Tienes que bailar, no importa la edad, aunque de los asustibles, no te ganas más, vamos a bailar los juguetes del caribe. Nosotros estábamos cantando, creo que era Enrique Villegas, así en la barriga de la Paz, Y entonces estaba la alcaldesa allí, con el consejero de fiesta creo que era. Y se dirige a mí y me dice, lo ves, ¿te gustaría ser el próximo pregonero? Y yo dije, Dios mío de mi alma, me puse malo. Gracias a Chirigota hemos estado por muchísimos sitios en Andalucía, hemos estado por muchísimos sitios en España. Y es verdad ya que cuando llevas un tiempo en esto, como nosotros llevamos, los 30 años que llevamos, ese culmen de un pregón, lógicamente para el grupo, porque es la primera vez que un grupo es pregonero del Carnaval de Cádiz. Y que seamos nosotros en grupo los pregoneros del Carnaval es una satisfacción. Y eso borra todos los pequeños sacrificios y esfuerzos que hayamos hecho durante 30 años para poder llegar. Que como bien digo, no son sacrificios porque Sarna con gusto nos pica, ha sido porque nos gustaba. Pero bueno, y así todo merece muchísimo la pena. Un premio para nosotros, un premio a una trayectoria, pienso. Un premio que para mí ha significado más y se hace más grande si cabe, porque lo ha pedido el pueblo, porque fue una petición popular por el pueblo y más grande se hace todavía que sea de esa manera. Desde el minuto uno que nos dieron lo del pregón ya estábamos madurando la idea que queríamos hacer, cómo queríamos llevarlo y ha sido muy bonito, diferente totalmente a lo que es hacer una chirigota, crear un año de los normales de nosotros de hacer una chirigota, totalmente diferente. Y muy bonito, muy satisfactorio y ha merecido la pena, ya te digo, sin lugar a dudas. Para nosotros un gran premio. Igual que una chirigota, pero a lo grande, ¿no? Porque teníamos que quedar bien. Ahí nos dice tú, una chirigota no os gusta, pues vale, pues para el año que viene. Pero es que el pregón tenía que gustar y habíamos estado sellando para que gustara, por eso este año nos hemos salido. Este año se sabe menos la chirigota del nobre. ¿El chirigota del nobre? Es que ya, a ver si esos son los babetas. ¿Por qué? Por todo. No se va a reír allí. ¿No se va a reír allí? ¿No se va a reír allí? ¿No se va a reír allí? Hombre, el pregón, lógicamente, ha sido un premio. Ha sido más que un primer premio. Bastante más, vamos, el reconocimiento que hemos tenido durante, antes y después. Antes, bueno, todo el mundo quería que fuéramos pregoneros, fue a votación popular. O sea, ahí ya empezamos a vivir el pregón. Después, el ensayo que hemos tenido para el pregón lo hemos disfrutado, lo hemos hecho con muchas ganas, incluso con más que el primer premio, porque era otro tipo de compromiso. Queríamos que no se hiciera un pregón pesado, que la gente participara. Teníamos claro lo que no queríamos, que era leer un texto ni ponernos aburridos. Queríamos que fuera una cosa participativa, que la gente se conectara desde el minuto uno y que estuviera esas dos horas que íbamos estar allí conectada con el pregón. Pendiente de, como sabéis, el pregón ha participado muchísima gente, muchos compañeros, había que atajarlo todo. Y bueno, eso también nos ha valido mucho, ¿no? Estar rodeado de gente que se mueve muy bien en esto, que sabe lo que queríamos. Por cierto, ¿usted es un césar? Sí, soy un césar. ¿El césar es un césar? No aguanto esto. Y más que digan, que a mí, a mí lo que me gusta son los reyes mamos. ¡Viva España! ¡Ahí me pondré de qué! ¡Los reyes mamos! Estoy con usted, don César. ¡Los reyes mamos! Gracias a Dios hemos tenido también la ayuda de profesionales, en este caso de Pasarela, de Antonio Pasarela que nos ha colaborado mucho, hemos contado con Julio Pardo, hemos contado con gente, nos hemos rodeado gente con mucha experiencia. El Lolo de Sevilla, que bueno la idea del primer momento que sabíamos que nos concedieron la idea del pregón, contamos con él, le pedimos su colaboración y desde el minuto uno dijo para adelante y el Lolo como sabéis es una persona que es muy ingenioso para estas cosas, se adaptó, ya empezamos a cuajar la idea de lo que queríamos. Son unos pelotes y unos rastreros, pero rastreros, como que cualquier año de estos los nombran pregoneros. Yo recuerdo los días previos al pregón, como la noche antes del Día de Reyes, muchas ganas, pero a la vez mucho miedo, muchos nervios, porque era una cosa nueva, algo que la Sirigota, porque claro, el pregón es una vez en la vida, Sirigota sí, Sirigota saca todos los años, pero el pregón era una vez en la vida, entonces el nerviosismo de la ignorancia, de no saber que te va a encontrar, que si va a salir bien, que si le va a gustar a la gente, entonces era una sensación muy rara y a la vez muy bonita. Yo creo que ya en lo que es el concurso, si no inventan un premio nuevo no lo van a dar, creo que era la guinda para el pastel y nos lo han concedido y la verdad que desde el minuto que nos dieron, si no lo propusieron, ha sido un corazón a la fiesta. Me gusta una discoteca, una pureza y un bailoteo, pero si te veo la cara, contigo no bailoteo, no bailoteo, no bailoteo. Te das cuenta de lo que te quieren, de lo que te quieren la gente, de que cuando descuergas el teléfono y llamas por ejemplo a Antonio Martín para decirle que quiere que colabore en tu pregón y la respuesta es sí, cuando llama a Quiñones la respuesta es sí, cuando llama a los Carapapas, cuando llama a todos los coros, a los componentes de la Xuricota que llama a Marcelo y te diga que sí, al Canillo, todo, todo. Después lo que hemos juntado nosotros, juntamos a gente de comparsa que no se hablaban, no se hablaban, de gente de coro que después hablaban y nosotros hemos hecho de Celestina, digamos, y yo te presento otra vez y se han dado hasta un abrazo y le han dicho hasta ellos, yo digo, usted viese una cosa que eso no la hizo nadie, hemos juntado a gente que nos hacía una carta para ti, eso es para decir nosotros, está ahí y se da un beso y un abrazo. ¡Aquello duro antiguo que tanto caí, vieron que hablar, que se encontraba la iglesia en la orinita del mar, no hay la cosa más graciosa en mi vida, grito yo! Pues hoy es un momento de esos que nos ha regalado el ser nombrado pregonero, un momento de un buen motivo, hemos convivido aquí una mañana intensa con todos los grupos, y lógicamente, bueno, pues el coro ha sido un primor verlo aquí, porque estaban los mejores de todos los coros, los autores de todos los coros, y bueno, se prestaron rápidamente a colaborar con nosotros en el pregón, pero que han estado aquí los mejores y gratamente satisfechos porque ellos también se encuentran partícipes del pregón nuestro, en definitiva es un pregón del carnaval, de agrupaciones del carnaval y ellos, pues lógicamente, van a poner su gorrito de arena colaborando con nosotros. La tarde en que yo estaba trabajando, en un chapú que me salió en una montera, yo de pronto me escuché un ruido extraño, de una criada que subía las calles. Estamos muy ilusionados porque ya quedan poquitos días para que esto empiece, como tres días y nada, ultimando los últimos pasos de agrupaciones, de colaboraciones, y hoy, pues bueno, hemos estado aquí un ratito con los temas de los grupos, lo que es el concurso ideal que vamos a organizar allí, y con la chirigota, que hemos intentado formar, que hemos conseguido formar, que era una de nuestras ilusiones, al principio de hacer el pregón, teníamos claro que esto iba a ir en el pregón, no sabíamos en qué momento, pero teníamos claro que teníamos que organizar una chirigota con los mejores de la chirigota, con los mejores autores de la chirigota, y pues lo hemos conseguido, hemos traído a Arcelu, hemos traído a Quique, hemos traído a Quique Valdivia, está, bueno, a lo mejor, el pellejo, el Paco Rosado y bueno, todos, y nada, hemos hecho un ratito muy bueno, se ha grabado un paso doble, hemos ensayado y ellos muy ilusionados y muy contentos también con la participación, y esperemos que ese día se cuadre todo bien y que salga todo como esperamos. ¡A delantero con más arte, fecha! ¡Sí! ¡Todo, mi cuerpo, a cuanto pueda, todo, no, todo, no sea algo sin piedra, todo, no, los ojos, y todo, no, la abuela, y todo, no, la san, el riñón que llorea, antes de que se me coman los gusanos, que aprovechen todo lo que esté sano, y al que le toque un truñón o un riñón, que ojalá le sirva y al que le toque la picha, que la use más que yo, somos las pobres aduentes, hasta pues uno al poete. Bueno, hoy hemos tenido un momento y una vivencia muy especial, porque hemos reunido aquí a todos los autores, tanto de coro, comparsa, xerigota y cuarteto, y hemos vivido un momento muy especial con los cuartetos, porque, claro, reunir a esta gente era muy complicado, y cuando lo hemos visto actuando aquí con nosotros, pues la verdad que hemos pasado un rato increíble. ¿Cuarteto clásico o cuarteto moderno? ¡Clásico! ¡Más clásico que pegarse un porte de escombro en una saba! Con su entonación y su rima, y su ritmo vertiginoso, y con su voz de bardepeñoso, pues también había que ensayarla, picha, a base de manselilla y los finos. ¡No! ¡Eso sí, que es un cuarteto! ¡No los da ahora que estáis haciendo enchuflas! ¡A momento! ¡Hombre claro! ¡Hombre claro! ¡Ya está pasando esta risa! ¡Ya está pasando esta risa! Señores, por favor, tranquilos. ¡Ganame un chequetero! ¡Estamos compañeros! ¡Nos vamos a enfadar! Tú cállate, que tú este año no has salido porque te enfadaste el año pasado por no ganar. ¿A qué te echa el rebote? Yo soy aquí el que modera. No, no. Yo soy el modera. Digo el que modera, el modera 2. Ah, sí, el modera 2. Yo soy el modera 1. Esa no la... Mira, está echando las cosas en cara. Esa no la actitud. ¿A qué sabe ganar? Si yo sé, el que no sabe eres tú. ¡Ah, está quieto, quieto! ¡Ahí veo bien que te sale esa parte, hijo! Estoy loco porque el falle me ha repetido esa parte. Si algún día hubo alguna esperanza hoy se han limado y... y esto es lo que nos ha llevado a convivir como lo hemos pasado con ellos. Lo difícil, lo complicado que es esto y ya que se acerca el momento, los nervios que nos llevan. Y la verdad que, bueno, pues... viendo el cuarteto y como se vuelca la gente con nosotros, pues... nos da mucha tranquilidad. Y yo sé que como nosotros lo estamos pasando bien, ustedes seguramente lo vayan a pasar genial. ¡Saca con los chiquitín! ¡No, no, pero... ¡Poncelo, poncelo! ¡Vamos, chiquillos, vámonos! ¡Poncelo, poncelo! ¡Vamos, chiquillos, vámonos! ¿Ese es? ¿Cómo es? Yo me... ¡Poncelo, poncelo! ¡Qué campaña más dura! ¡En el condón es pecado mortal! ¡Han gritado los cubras! ¡Triata para atrás, riquitín! ¡Tienen que defender que saca mucho chiquillo! ¡Porque yo creo que a todos les encanta el monaguillo! ¡Ay, qué casualidad! ¡Ahora una guerra mundial! ¡La gente nos respeta ni que estamos en carnaval! ¡Riar! ¡Riar! Ha estado aquí una representación de los más fenómenos del mundo entero de comparsa. Han estado aquí en mente de... Antonio Martín, Pedro Romajara, que no estaba, pero como si tuviese. El otro. Yo no me acuerdo los nombres. El otro. Gente importantísima de comparsa. ... Lo que hemos visto en el escenario... no tiene palabras. Nos hemos pasado de categoría. Yo también lo hemos pasado de categoría. Después nos hemos puesto menudo ahí. Papá Liñán. Papá Conchoco. Decirle que había pocos chocos. Más bien que era cargo de chocos. Pero... ahora va a salir Meli Ben. ... . . . . . Da la 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 Mira, da la 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 la, niñó, niñó, niñó. Sí, no, niñó, no, niñó, 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 niñó. Es que baja mucho. Porque porque no tenemos que poner acuerdos nosotros, ¿no? No, y son. Es que es, es que las dos menos hay otro mayores. Pues las tenemos que poner acuerdos nosotros. ¡Qué de gente! ¡Qué bonito! El del bombo de la casa, el de arriba, el de abajo. ¡Qué bonito! La ropa que llevaba. Sobre todo cuando dicen… ¡Uy, qué bonito! No sé qué tiene esta ciudad, que tanto me hace recordar, se ve que el moro que habitó, porque su acepto se negó, con razón, yo me conozco en el español. Nos ha gustado mucho lo que es esta gente, yo creo que esto va a ser, no se va a repetir, es una experiencia inolvidable. Eso quita la vida hace soñar, y ya no habrá que crecer aquí, aunque me quenca que bautizar. Cosa más bonita señores, esto es un pregonazo, esto es, vamos, es inmortal, esto va a ser horroroso. Bueno, y con esto, que son las cuatro y cuarto, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantó. Y ya cuando se fueron, ya marcharon ellos, y no había nadie en el escenario. ¡Precioso! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces aquí, oye? No, no, ¿qué haces tú aquí, oye? ¿Tu madre sabe que tú estás aquí? ¿Y mamá, sabe que tú estás aquí? Váratele, ¿eh? Váratele, ¿eh? Veamos una cosa, vamos tomando la comida y ya después hablamos, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya tengo más años, de un disco de Mocedad, en el concurso coincido, cantando con mis chavales, papá, retírate ya, dime qué vas a esperar. Oye, ¿a tu padre? ¡Ojula que te voy a dar! ¡Es hora que te jubile! No digas más tonterías, que tu padre todavía parece de juveniles. Con el tiempo, lógicamente, te das cuenta, ¿no? Cuando van pasando los años. Y es que tengo un... yo tengo dos hijos, que no lo sepa, yo creo que todo el mundo lo sabe. Uno con 28 años y otro con 21. Y se me han ido creciendo, creciendo, creciendo y no me he dado cuenta, tío. Entre el trabajo, que me levantaba a cinco y media, me iba a trabajar. Cuando venía me iba a cantar, un año, otro, otro. Y eso es lo que más me pesa. Que se me ha ido un poco la infancia de mis hijos sin haberme dado cuenta. Si volviera a darle marcha atrás, seguro que hubiera estado más tiempo con ellos. Tu padre ha dado la vida cantando en este teatro. Y una sonrisa te paga las penas y malos ratos. No voy a darte consejo ahí, porque prefiero que veas que aquí los sueños se cumplen si es verdad que lo deseas. Y si la gente te dice, este es un mundo canalla, piensas cómo lo pasamos. La noche en la que cantamos los dos juntos en España, los dos juntos en España. Lo más duro, sin lugar a dudas, para mí es la familia. Es la familia, el tiempo que les resta a la familia. Porque esto tiene una dedicación, tiene un tiempo, lógicamente. Y hay que dedicarse. Y en este caso, pues bueno, los que están un poco ahí en el tema de lo que es la autoría, las músicas y elaborando un poco lo que es la chirigota. Pues yo pienso que la familia es la que lo sufre un poco más. Manolo, que jarta me tiene con tantos disfraces de la chirigota. Manolo, que ya de ropero no tengo sitio para nada. Chiquilla, no seas artible, ya verás tú como sirve. Que todos los carnavales, tu hermano como ya sabes, viene pidiendo un disfrace. Por el tiempo que le dedicas, por el tiempo que no estás con ellos, por el tiempo que tienes que estar... Son unos cuatro o cinco meses en los que está, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que me centro mucho a la chirigota, me pierdo y siempre estoy pensando en lo mismo. Y mi mujer muchas veces me está hablando de cosas y sabe que no las estoy escuchando. ¿Qué me pasa? Estás pensando y porque tengo la cabeza en otro lado y... Y bueno, pues pienso que sí, que la familia es la más sacrificada en este caso. Por lo menos en mi caso es la más sacrificada. Después llegan los años que hemos tenido actuaciones por ahí. Eso pues son muchas horas fuera de casa, muchos fines de semana. Muchos veranos que ellos lo sufren en este caso. Los niños chicos, yo prácticamente que llevo toda la vida en esto. Mi hija han crecido con esto. Saliendo los fines de semana, estando fuera de casa, volviendo tarde, el trabajo. Y pienso que lo más sacrificado para mí es la familia, sin lugar a dudas. El prehubila la blusa con mil colores, un gorrito espachurrado de guacones y del zombi, una chaqueta de xairones. Los tirantes que vinieron con el delante y una gorra caletera. Y es que yo los guardo disfraces, yo guardo una vida entera. Llegó el chico que un día, el caja de nosotros, que el hijo de él, David, sale con Quique Remolino y escribe con él. Y nos propuso que el Quique le había dicho para cantar a nosotros un paso doble en el Falla. Pues tú imagínate cómo reaccionamos aquí la Chirigoto diciendo, no vamos a ir al Falla este año, nos vamos a quitar las pinitas cantando un día en el Falla. FON LA SINHA DE LA SINHA DE LA HUERTA FON LA SEÍDA . No dejadnos este marrón, señores, hacernos el favor, no seáis más cabritos. Que esta media es el pegón, y ahora no podemos andar, vigilando los pinchitos. Hay que coger y hay que llevar paso doble a nuestro terreno porque esta gente se come mucho el coca, son unos punteados que son un marronazo y nosotros tomamos para esto, el tono era más alto, nosotros fuimos adecuando a las formas nuestras. Es impresionante la reacción del público como nos trataron y vamos, yo salí nervioso perdido. Nosotros íbamos a cantar y desde que quedamos aquí para irnos para allá ya estábamos nerviosos. Peor que si fuéramos la cirugota nuestra a cantar teatro. ¡Gracias! 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 Personalmente yo no me veía como pregonero en Cádiz y tampoco le tomaba la importancia de que yo voy a hacer pregonar a los que han pregonado y yo qué digo, y yo qué digo. Y la verdad que, bueno, pues me siento muy orgulloso de haber sido pregonero en mi tierra, aquí en Cádiz, que es el carnaval más grande que hay, por lo menos para nosotros. El carnaval es bonito y en todos lados y no le voy a quitar mérito a ninguno, para nosotros es más importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya fecha de colegio, lo mismo todas las mañanas, cuando te imas a cumplirlo, me levantan de la cama. Encima aguanta el maestro que me silla y me castiga, a Messi ya se hace viejo y pronto me lo jubilan. ¡Oh, qué ganitas tengo que llegue la vacación! Los nervios antes de salir se asemejaban mucho a lo que te pasa en el falla. Cuando se está acercando el día muchos nervios, ese mismo día es horroroso el nerviosismo que tiene. Cuando estás llegando al falla más nervioso estás, además que el pregón lo llevamos muy preparado, se ensayó bastante bien, entonces íbamos seguros. Nos vestimos aquí en el colegio, con las mujeres, nuestros hijos, nos fuimos en un autobús hasta San Juan de Dios. El camino que hicimos en los coches montados, voy yo con el chico, que yo el chico donde vayamos vamos los dos juntos siempre. Y sentados atrás tirando papelillos, la gente saludándote, echándote fotos, gente que tú uno ha visto en la vida, amigos tuyos, familiares, ese camino, eso fue increíble. Yo creía que ese día, ese día fue para mí lo máximo, ese día estaba yo en el coche que iba, iba en el coche y iba temblando, lleno de papelillos, yo no me quitaba papelillos ni de la cara ni de ningún sitio. Lo único que era llegar a San Antonio y reventar por mi parte y por parte de todos nosotros. La sensación fue diferente, fue diferente porque no nos esperábamos, yo te digo la verdad, no nos esperábamos esa plaza de San Antonio como estaba y gente que me han visto por la calle y me han dicho que me tuve que ir para mi casa porque no podía llegar, que no llegaba, que lo vi en mi casa y la sensación que nosotros nos llevamos ahí arriba fue impresionante. La gente por la calle por estar con nosotros, la gente saludando, los chiquillos abrazándote, la gente muy bien, muy bien. Hasta llegamos a toda la comitiva al lado, un fin precioso, se llega a San Antonio. En San Antonio estuvimos todos ratitos esperando, allí estuvimos con nuestras mujeres, todo el mundo que estaba allí organizando aquello, nerviosos perdidos, porque acá había bien más gente. Yo creo que la chirigota del Lobo es una chirigota mujería, ¿por qué? Bueno, pues no lo sé, nos lo habremos ganado en 30 años, pues la forma de ser, pues no meternos en conflicto porque tampoco consideramos que haya conflicto, el carnaval es una cosa para disfrutar, para pelearse, hay otras cosas. Y yo creo que eso a la gente de Cádiz lo han volado a nosotros y no cabe duda y puedo decir, vamos, a boca llena, que en Cádiz se nos quiere, se nos respeta y por supuesto nosotros nos entregamos a Cádiz lo que haga fuerte. Asimilar el cariño de la gente en la cara de los chiquillos, en la forma que te hablan, la forma que te tratan, no hace falta que te digan nada, más que verle la cara ya sabes tú que tú eres un para, eres un dios y nosotros no somos nada, la verdad es que no somos nadie. Después de haber cantado en tantos finales y haber estado por todos los teatros de España, dirías tú que esta gente en San Antonio, bueno, pues no, pues sí, es verdad que hemos cantado a muchísimos sitios, en plazas de toro llenas y en San Antonio fue en los momentos previos, teníamos claro, yo por lo menos tenía claro que era el momento previo, cuando todavía las cortinas estaban echadas, cuando nos asomábamos por un filito y veíamos que la plaza de San Antonio estaba en petá, de gente con plumero, esperando el pregón de la Sirigota del López. Ha sido un premio para nosotros, un premio a una trayectoria pienso, un premio que para mí ha significado más y se hace más grande si cabe porque lo ha pedido el pueblo, porque fue una petición popular por el pueblo y más grande se hace todavía que sea de esa manera y ha merecido la pena para mí muchísimo, para mí ha sido un año intenso, un año muy bonito, un año en el que hemos compartido muchos momentos con muchísimos compañeros y muy bonito, muy satisfactorio y ha merecido la pena, ya te digo sin lugar a dudas. Pues si te digo la verdad, igual que en el teatro, el cabeza se pone en el medio, dice señores las manos y el que meta la pata le doy por pelo. Esto es superior a todo lo que hemos pasado, vamos a disfrutarlo por nosotros y por el sacrificio que han hecho nuestros compañeros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Vámonos! Otros 30 años más con la xerigota, ya me duele la pierna, me duele la espalda, los años pesan. Hombre, a mí no me importaría seguir 30 años más haciendo carnaval, no sé si a este nivel, o a nivel más tranquilito, a nivel más para la calle, lo que sí me gustaría seguir participando, mientras el cuerpo aguante, es haciendo carnaval. Ya tenemos una edad, mayormente tenemos casi 45, 50 años, yo soy el mayorcito que tengo 55, 30 años que más, eh. Yo me tengo que colgar el pito dentro de un ratito, el pito de madera, eh, cuidado. Yo siempre he pensado, particularmente, y esto lo estoy diciendo aquí, y no lo sabe ni mi grupo. Siempre he pensado que una retirada a tiempo creo que es importante, creo que es una victoria. Yo creo que hemos subido por el año de una montaña alta y este año ha sido el culme, que estamos en el pico con aquello del pregón. Y no me gustaría bajarme de esa montaña, me gustaría quedarme ahí, en el pregón. Pureta, pregón, y hasta siempre. Esos niños, esos 15 niños, que ya no son tan niños, ¿no? Ya a algunos se les dé la carpa, ¿no? Pero que sigan como si va un triunfo, juntos, con cariño, vamos. Esos niños, son desde luego, maravillosos. Llevan 30 años. Ahora llevaban 30 años más, y que yo lo diera. ¡HURA! ¡SERIE! ¡HURA! 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 ¡HURA!